¿Te imaginas aprender a cultivar tu propio alimento? Tú puedes aprender a cultivar tu propio alimento sin tener un conocimiento previo, sin importar el espacio que tengas para el cultivo. Vamos a aprender en el canal cómo cultivar alimento orgánico en una maceta o en el espacio que tengas, sin importar el espacio de tierra o el nivel de conocimiento que tengas. Vas a poder aprender a cultivar tu propio alimento como ejotes, cómo cultivarlos, sembrarlos, sus cuidados, requerimientos y también plantas medicinales. Tú puedes aprender a cultivar tu alimento, plantas medicinales y también plantas de flores de manera fácil, sencilla, desde la comodidad de tu hogar o el espacio de tierra que tengas. Así que nos vemos en el siguiente video. Y suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!